Música Siempre quisiste tener sellos en cantidad, sellos que puedas usar en tus trabajos de técnicas mixtas, en cuadros, en bandejas o en cualquier objeto que quieras aplicar, hoy te voy a enseñar a hacer sellos con números y letras de goma eva, bloques de madera que cualquier carpintero te puede regalar porque son restos y algún adésivo, silicona líquida o pistola encoladora. Acá estoy con todos mis taquitos de madera, estuve cortando esa plancha grande donde vienen insertadas las letras y pegué una acá con la silicona para probar y me parece que quedó bárbaro para sellar. Como para hacer un espacio negativo. Así que ahora voy a empezar a diseñar cómo quiero poner todas mis letras para que después resulten en diseños interesantes. Así que voy a ir poniendo un poquito de música para ir diseñando estas placas y luego vamos a comenzar a pegar. ¡Gracias! 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 Muy bien, mira, todos estos sellos hice literalmente en 10 minutos, haciendo algunas combinaciones, recortando y también lo que pegué son estas formitas que venían. Con un alfabeto y un jueguito de números, puedes ir recortando, armando líneas, distintas combinaciones que te pueden servir para fondos. Realmente se hacen en un ratito y con material que la verdad que hace, no sé, 10 años que los tenía guardados en mi casa. Así que vamos a probarlos ahora, a ver cómo resultan, si resultan mejor con tintas o con acrílicos. Vamos a probar un poquito. Mira, este incluso le pegué de los dos lados. Este es como un más y un por. Y mira, cargo un poquito en la tinta y funcionan perfecto. Abre el del otro lado. Perfecto. Voy a probar con esta, Dispress. Fantástico, la verdad que funcionan genial. Entonces te dejo esta idea para poner en práctica. Yo me voy a quedar jugando acá un ratito más. Y las combinaciones y las formas que se te ocurra crear con tijera. Unas formas de goma eva, un poquito de silicona y unos taquitos de madera que cualquier carpintero te puede donar. Gracias por acompañarme y espero que te guste este trabajito. Gracias por ver el video.